Dime, 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 baby Dime que es lo que tú quieres, baby Hace rato ya tú sabes lo que quiero hacerte Tú te muevas solo cuando escuchas mi voz Imagínate, ma, si yo te lo meto Dime que es lo que tú quieres, baby Hace rato ya tú sabes lo que quiero hacerte Tú te muevas solo cuando escuchas mi voz Imagínate, ma, si yo te lo meto Ella me llama en el medio de la noche pa' que se lo vaya a meter Mami rica, bella, que una necia, pero me lo sabe hacer Ella se va con su ex, pero se viene conmigo Ella sigue aún llamando y yo se la tengo encendida Ella se engrifa los pelos de la chocha cuando yo le hablo en el oído Semidesnuda, me rola una cuando yo se lo pido En la calle me ignora, solo me da su mirada Ella una diabla y en la cama sí, ella una mala Ahora apaga las luces, súbete encima Me dice, papi, no abuse Cuando le rompo la, su labio me sabía dulce Me le vengo encima Ella una perra, no una cualquiera Ella mi preferida Dime que es lo que tú quieres, baby Hace rato ya tú sabes lo que quiero hacerte Tú te muevas solo cuando escuchas mi voz Imagínate, ma, si yo te lo meto Dime que es lo que tú quieres, baby Hace rato ya tú sabes lo que quiero hacerte Tú te muevas solo cuando escuchas mi voz Imagínate, ma, si yo te lo meto Y yo te voy a dar Colocame a pita si te sube encima Sé que me va a gustar Yo sé que te va a gustar, bebé Y te arrepentirás De lo que te voy a dar Dime, bebé De lo que tú me pidas te daré Dime, mami, chula, confiósame Que tú te mojas todo Cuando yo te no sé Solo quiero que te sube encima Lo que quiero tú lo determinas Si yo paro me dirán que sigas Ya presiento que eres adictiva Dime que es lo que tú quieres 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 Dime que es lo que tú quieres, baby Hace rato ya tú sabes lo que quiero hacerte Tú te muevas solo cuando escuchas mi voz Imagínate, ma, si yo te lo meto Dime que es lo que tú quieres, baby Hace rato ya tú sabes lo que quiero hacerte Woo, let's stick, check Oye, para llegar a este nivel Tú vas a necesitar más que un cohete, papá Ya yo creo que estamos claros Yeah Foodie Wes Yeah Dixon Bix DJ Fanatic Kaya Madra Dixon Bix Dixon Bix Dixon Dixon Dixon